Música Desde que Félix Vázquez todavía no era ni siquiera diputado, luego diputado sigue el mismo programa, como senador el programa sigue, en el día de mañana no es senador, como quiera sigue el programa. Así que yo espero que cada uno de ustedes que están aquí hoy puedan comer tranquilamente dos días o tres en su casa, gracias al programa Comiendo con Félix Vázquez. La mujer es primero, estamos en milenio. El senador dispuesto, como siempre, a trabajar por su comunidad y estamos llegando comunidad tras comunidad, la provincia completa, los municipios, estamos trabajando en eso y esperamos que les sea de buen provecho para todos. Gracias. La oficina senatorial que dirige el senador Félix Vázquez está siempre dispuesta a colaborar con las comunidades más necesitadas. Inmediatamente el senador Félix Vázquez llega de viaje, de unos compromisos que tenía familiar, inmediatamente dispuso que el programa Comiendo con Félix Vázquez viniera a la comunidad a través de nuestro dirigente comunitario, que es Pata de Palo, Pata de Palo se dirige a la oficina, inmediatamente el senador dispuso de que el programa viniera a esta comunidad, una comunidad muy querida por el senador, una comunidad que merece la mano amiga del senador Félix Vázquez. Y le estamos a la orden, de parte del senador Félix Vázquez. Estamos aquí, siendo entrega del programa Comiendo con Félix Vázquez, de parte de nuestro senador Félix Vázquez. Gracias por ello y gracias a que Dios lo ayude todos los días, que cumpla su intención que tiene y que nos está dando la vida. Comiendo con Félix Vázquez